Perdiendo mi tiempo en ti otra vez Quien sabe nunca te encontraré Creo que siempre ha sido igual Un corazón penando mientras se aman los demás Dicen que algún día estaré mejor Siempre a todo el mundo les llegó Que algún día tal vez me amarás Yo sé que nunca vendrás Mirando el mar Puedo ver lo lejos que tú estás Estoy llorando Estoy llorando No dejes mi historia sin final Dicen que algún día estaré mejor Siempre a todo el mundo les llegó Solo quiero saber ¿Dónde estás? Yo sé que nunca vendrás Estoy llorando Estoy llorando No, no dejes mi historia sin final Solo quiero saber ¿Dónde estás? Yo sé que nunca vendrás Yo sé que nunca vendrás